Martín llega tarde. Por José Luis Alías. El coche se detuvo de manera inesperada, en mitad de ninguna parte. Hay un obstáculo en la calzada, dijo la cálida aunque artificial voz de Carmen, el asistente virtual de la compañía en camino de alquiler de coches autónomos. Yo levanté la vista de la pantalla de mi smartphone y la interminable sucesión de rils encadenados. Qué raro, pensé. La carretera estaba completamente desierta y no se observaba ningún obstáculo que impidiese el paso. Carmen, la carretera está desierta. Continúa con la marcha, por favor. Le ordené a la inteligencia artificial. Lo siento, Martín. Para toda la familia de En Camino, tu seguridad y la de todos los usuarios de la carretera está por delante. Esperemos un poco con paciencia a que el incidente sea solucionado. Mierda, pensé. Estos cacharros son una mierda. Siempre se estropean cuando tengo prisa. ¡Joder! Empecé a sentirme algo ansioso. Llegaba muy tarde a mi cita. Me hergué una mijita en mi asiento para ver si podía ver el obstáculo, pero no había nada. ¿Qué cosa más rara? Pensé. Ahí no hay nada, Carmen. Continúa. Lo siento, Martín, me respondió titubeante la mecánica voz, repitiendo de nuevo la misma cantinela. Para toda la familia de En Camino, tu seguridad y la de todos los usuarios de la carretera está por delante. Esperemos un poco con paciencia a que el incidente sea solucionado. Miré a la pantalla de la unidad central, situada en la mitad del salpicadero. Era una pantalla verde limón con la imagen de la marca, algo menor de 18 pulgadas, que en estos momentos mostraba un mensaje de aviso. ¡Stop! ¡Aviso! Hay un obstáculo indeterminado en el camino. Sentimos las molestias. Estamos intentando arreglarlo y a la vez darle el mejor de los servicios. Puede llamar al teléfono de incidencias indicado en la parte posterior del asiento del conductor. ¡Stop! Durante una fracción de segundo, incluso llegué a pensar si lo había imaginado, la pantalla pareció corromperse mostrando ciertos píxeles aleatorios en azul. Pero tras pestañear todo parecía correcto e inmaculado. Súbitamente, la imagen mostrada en la pantalla cambió, y el sistema empezó a desplazarse por los menús aleatoriamente. Ya está. Hemos pasado el límite de lo razonable, pensé, mientras marcaba el teléfono de incidencias. Marcando. Ha llamado usted al teléfono de incidencias de encamino, dijo una voz pregrabada. Disculpe, pero todas nuestras líneas están ocupadas, con un tiempo estimado de espera de... 12 minutos. Si aún desea contactar con un agente, le sugerimos que se mantenga a la espera, aunque le recomendamos que acceda a la sección de preguntas y respuestas frecuentes de la aplicación. En ella encontrarás soluciones fáciles para muchas de las incidencias más frecuentes de nuestro servicio. Muchas gracias. ¿12 minutos? ¿Estamos locos? Pensé con furia. Y dejé la grabación en altavoz, mientras entraba ojea la sección de preguntas y respuestas frecuentes de la aplicación, con secciones tan útiles como ¿Qué hacer si mi perro ha orinado en el interior del coche? ¿Cómo notificar una incidencia vomitiva alcohólica nocturna? O ¿Alguna parte de mi cuerpo se ha atascado con algún elemento del coche? ¿Qué hacer ahora? Pero ninguna relacionada con un funcionamiento defectuoso del automóvil. Intenté abrir las puertas del coche, pero las cuatro se encontraban bloqueadas por motivos de seguridad, y solo se liberarían al llegar al destino. Periódicamente, cada pocos segundos, la voz repetía el mensaje automático, mientras el tiempo de espera se iba reduciendo. De 12 a 10 minutos, luego a 9… Me iban a oír, esto no se iba a quedar así. Todo me pasaba a mí, otra vez llegando tarde a una cita importante, y otra vez no era por mi culpa. Empecé a escribir un mensaje instantáneo. Buenos días, Sofía. Lo siento mucho, pero no voy a llegar a tiempo. Sofía está escribiendo un mensaje. Nada. Sofía está escribiendo un mensaje. Joder, Martín. ¿Otra vez? ¿Sabes lo que cuesta que Carlos acepte reunirse con nadie? Es que me da la impresión de que no te das cuenta lo importante que es esto, que la que se juega al cuello soy yo. Disculpe, pero todas nuestras líneas están ocupadas, con un tiempo estimado de espera de… Siete. Minutos. Si aún desea… Tía, no es mi culpa. Estoy en un coche autónomo parado en mitad de la nada. Y nadie me atiende la línea de incidencias. Contigo siempre salgo, tío. La otra vez fue que te pusiste malo, y esa misma noche te vio mi amiga Carlota en el Suburban. Qué casualidad que te recuperaste milagrosamente para la fiesta. Pero… Y yo, ni pero ni pera. Te estoy consiguiendo una reunión con el productor de Dejaleo, y a ti no te conocen ni en tu casa. Y es la quinta vez que me dejas tirada. Haz lo que tengas que hacer, pero te vienes y no me vas a poner la cara colorá, ¿me entiendes? Incidencias de encamino. Le atiende José Luis. ¿En qué puedo ayudarle? Por fin. Mira, estoy en mitad de la nada… Perdone, no se escucha muy bien. ¿Puede moverse a algún lugar donde tenga más cobertura? Pues… la verdad es que no. Estoy encerrado en uno de sus coches. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡No se mueva de dónde está! Si… yo no me he movido. En fin. Me encuentro encerrado en uno de sus coches, en mitad de la nada, y se ha quedado parado. Disculpe que le interrumpa. ¿Me podría dar su número de usuario de encamino? 7… 7… 2… 0… 0… 115. Mmm… Sí. Martín García. Me parece que usted solicitó un servicio desde la calle Jiménez Aranda hasta los estudios Dislexia. Ambos en la ciudad de Sevilla. ¿Verdad? Correcto. ¿Y dónde dice que se encuentra detenido? Pues… no lo sé. Estoy en una carretera en mitad de la nada, rodeado por árboles. Y aquí no hay nada. No puede ser. El sistema me indica que ninguno de los 5 trayectos más rápidos a su destino debería pasar por ningún lugar como el que me está describiendo. ¿No recuerda por dónde ha pasado? Pues… si te digo la verdad, no iba atento al camino. ¿No puedes localizar dónde nos encontramos? Pues ese es el problema. El GPS del automóvil me indica que se encuentra circulando por la avenida Miraflores, a punto de llegar a su destino. Pero ya te digo que es un error. Desbloquead el cierre del coche para que salga. Lo siento, pero esa acción no está dentro de las competencias habilitadas en mi menú de atención. Lo único que podría hacer es despachar un ticket de incidencia para el departamento de seguridad en carretera y que ellos lo gestionen. Hazlo, por favor. En ese momento, la pantalla se detuvo en el menú del climatizador. Y el control de temperatura empezó a volverse loco, configurando su valor al máximo. Se lo conté al operador. De acuerdo, lo dejo apuntado en la incidencia, junto a su teléfono para que le llamen. Muchas gracias por su paciencia. Ahora le pasarán una encuesta de satisfacción con el trato… No, no. Pero no me cortes. ¿Así me vas a dejar? Lo siento, señor García. Pero no puedo hacer nada más por ustedes de aquí. Pero eso es inaceptable. Cuando salga de aquí os voy a plantar una denuncia como una casa. Quizás podemos hacer un último intento por localizar su posición exacta e incluirla como información complementaria para los compañeros del departamento de seguridad en carretera. Hagamos eso. Comprobado que el automóvil sigue circulando por la avenida Mirafred según nuestro sistema. ¿Puede abrir el navegador de su smartphone y probar si es capaz de darme su geolocalización? Está bien, dame un segundo. La pantalla automática seguía haciendo de las suyas. Entró en el menú de ambiente, música y empezó a sonar el canal de trap. El volumen se puso al máximo, con lo cual casi no podía escuchar mis pensamientos, menos aún al operador. Además, la temperatura subió a niveles muy incómodos. Me quité la sudadera. Era de esas que se llevaba mucho, demasiado ancha, blanca y con capucha. Aún seguía sudando. Al abrir el navegador, el smartphone me indicaba con un punto gris el último lugar en el cual había tenido señal, el portal de mi casa. Pero tras unos minutos, constaté que era incapaz de localizar mi situación actual. El GPS no es capaz de… Disculpe, señor García. No le oigo bien. Se escucha mucho ruido de fondo. ¿Puede alejarse un poco de la fuente de sonido? No, no puedo. Estoy encerrado en el coche. Hable más alto, por favor. Está bien, dije alzando la voz. El GPS más alto, por favor. ¿Es una broma? No le oigo nada. El GPS no es capaz de localizar mi posición. De pronto, en mitad de la frase, el coche se había quedado en silencio. Está bien, señor García. No hay necesidad de ser grosero. Solo intentamos ayudarle. Pero si fuiste tú quien me pediste que te hablase más alto. Bueno, lo que le he dicho. El GPS está muerto. Lo apunto en el tique. Y ya doy por terminada la llamada, señor García. Quédese a la espera para la encuesta de satisfacción. ¡No! ¡Espera! Pero ya era tarde. El muy hijo de la gran puta había colgado. El ambiente era agobiante. El calor me estaba haciendo sudar en abundancia. Y el vao había empañado los cristales hasta un límite que me costaba distinguir nada en el exterior. Tampoco había nada que ver. Solo árboles y carretera. La radio empezó a sonar otra vez a todo volumen. Pero esta vez no era la misma canción de trap de antes. Esta canción me sonaba mucho. Era uno de mis temas. Sonaba destino. Uno de los primeros temas que compuse con Álvaro, mi amigo de la infancia. Hace años éramos un dúo, pero acabamos peleados. Él componía y producía la música y yo era el que hacía las letras y rapeaba. Le perdí un poco la pista, pero había oído que estaba pinchando en un garito en Berlín. Giré la cabeza y vi entre los árboles una figura humana. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! ¡Ayúdame! Grité mientras golpeaba la ventana con fuerza. La figura ni se inmutó. Por culpa del vao no la veía con claridad, pero no podía no estar viéndome. Estaba parado de pie a unos 10 metros del coche, mirando justo en mi dirección. ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¿Estás ciego o qué? Volví a la carga. Siguió quieto, de hecho inquietantemente. La figura parecía ser un hombre joven de aproximadamente mi edad y complexión física. Y llevaba una sudadera blanca con la capucha puesta y unos pantalones vaqueros. Tras unos segundos así, la radio dejó de sonar, y la figura se dio rápidamente la vuelta, y se esfumó entre los árboles. Lo más desconcertante para mí fue que, sin poder haberle visto la cara, habría jurado que estaba sonriendo. Pero ese tipo de sonrisa forzada que provocan una sensación de ansiedad cuando las ves. ¿Hola? ¿Sí? ¿Hay alguien ahí? Se escuchó inesperadamente desde los altavoces del coche. ¡Sí, yo! ¡Martín García! Llevo aquí encerrado un buen rato. Vale. Le atiende José Luis, del Departamento de Seguridad en carretera de Encamino. Voy a abrir las puertas del coche, pero antes necesito que me responda a tres preguntas. Ok. ¿Puede confirmar bajo su responsabilidad que el coche se encuentra detenido y no hay un peligro inmediato para ningún transeúnte? Sí, lo confirmo. ¿Me confirma que su número de usuario es 7-7-2-0-0-115? Sí, ese es. ¿Por qué siempre te comportas como un malnacido egoísta desagradecido hijo de perra? ¿Perdona? Sí. En toda tu vida solo te has dedicado a aprovechar todo lo que la gente te daba. Sin dar nada a cambio. Nunca. Ni tan siquiera unas gracias. Pero a ver. ¿Nos conocemos de algo? No sé. Le repito. ¿Puede confirmarme el número que debería salir ahora mismo en la pantalla del automóvil? Sí, sí, claro. Dije titubeando. 27-12-89 Correcto. Voy a desbloquear las puertas y abrir el automóvil. Quédese cerca. Vamos a enviar un equipo de mantenimiento para que le asista. Y según lo decía, las cuatro puertas se abrieron con un siseo neumático, sin mirar al de los autobuses. Y el frescor del aire de la calle se adueñó de la cabina del automóvil, desapareciendo con él la sensación de clima tropical que había tenido adentro hasta hacía unos segundos. Gracias por su ayuda, de verdad. Le dije. De nada. Aún te queda bastante que padecer, hijo de… El sonido se cortó. Y la maqueta de nuestra canción, Destino, volvió a escucharse por la radio. Pero… sonaba rara. Como si estuviese reproduciéndose en un antiguo tocadiscos de esos que funcionaban con discos de pizarra. ¡Qué raro! Pensé. Esa canción nunca salió en vinilo. Me volví a poner la sudadera con la capucha en la cabeza. Ahora tenía frío. Y salí del automóvil en dirección a los árboles. Desde el borde de la carretera, solo se vislumbraba una extensión infinita de árboles. Como si en mitad de un vetusto y achacoso bosque milenario, alguien se hubiera molestado en trazar una carretera sin molestarse en contárselo al aludido, que había continuado su vida vegetal como si nada. Me preguntaba quién sería esa misteriosa figura que había visto al borde de la carretera. Quizás solo fue un espejismo fruto del calor y los nervios. Un espejismo muy real. Pero al acercarme vi huellas. ¿Debía seguirlas? Me lo pensé un momento. Pero al final la curiosidad y el hecho de que nadie había pasado por la carretera en todo este tiempo, pudieron, y me interné en la floresta. El efecto de entrar al bosque era sobrecogedor. Como si los siglos, o incluso los milenios de estar firmemente plantados allí, estáticos, sin posibilidad de hacer nada más que observar, hubiera dotado aquellos árboles de una hostilidad patente a cualquier cosa que molestase su tranquila rutina diaria. Tras caminar dos o tres metros, dejé de oír la radio del coche. Pero no me importaba. Seguía las huellas obsesivamente. Si me hubiera parado un solo segundo, me habría percatado de algunos detalles inquietantes, como de la ausencia total de cantos de pájaros o de cualquier otro animal. Pero iba demasiado deprisa, haciendo demasiado ruido, y no fui consciente de nada extraño hasta que topé de pronto con el claro. Era apenas algo que ni merecía llamarse claro. Un espacio de unos 6 metros cuadrados, surcado por un riachuelo con un hilillo de agua. Al otro lado, estaba la persona que había visto antes. Era un chico joven, más o menos de mi edad, y llevaba exactamente la misma ropa que yo. Y, aparte de ese detalle, lo único inquietante era su sonrisa, que no era de felicidad, sino más bien despertaba un sentimiento de angustia, como la del wind plane de Conrad Weid en la película en blanco y negro El hombre que ríe. —¡Eh, tú! ¿Estás ciego? ¿Por qué no me ayudaste antes? —No era mi propósito ayudarte. —¿Quién eres? Me llamo José Luis. —¿No me escuchaste? Te llamé y ni siquiera te acercaste a ver si estaba bien. —No son mis huellas las que estás siguiendo. Mi propósito es verte sufrir —dijo, extendiendo aún más su desagradable sonrisa mientras señalaba las huellas del suelo. Al contrario de lo que yo pensaba, éstas no continuaban hasta donde estaba José Luis, sino que daban un giro cerrado y salían del claro, perdiéndose entre los árboles. Decidí darle la espalda a aquel tipo y su extraña sonrisa que solo me daban escalofríos, y marcharme. Así que volví al rastro de huellas, al sinuoso sendero que marcaba y que se internaba en el bosque, deseando salir de aquel sitio tan extraño donde los principios de la física parecían no tener demasiado sentido. Así, a ratos escuchaba destino como si estuviese al lado del coche con la música a todo volumen, pero la mayoría del tiempo el silencio era ensordecedor, como una manta pesada e invisible que alguien hubiera dejado sobre mi cabeza. De pronto, como si hubiera estado corriendo en círculos, volví a la carretera. Qué extraño, pensé. Me encontraba en el mismo sitio donde me había internado en los árboles, pero en el lado opuesto de la calzada. ¿Cómo podía estar allí sin haber cruzado la vía ni una sola vez? Ahora el coche tenía las cuatro puertas cerradas, y seguía sonando destino, como si estuviese en bucle. Además, los cristales estaban empañados. Había alguien dentro. ¡Eh, eh, tú! ¡Ayúdame! Se escuchó una voz ahogada por los gruesos cristales del coche, pero extrañamente similar a la mía. Yo me quedé helado. ¿Qué coño? ¡Era mi puta voz, joder! ¡Claro que lo era! Alguien me la tenía que estar jugando de una manera especialmente retorcida, pero… ¿Quién? ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¿Estás ciego o qué? Volví a escuchar la voz apagada desde el coche. Yo me di la vuelta, y salí corriendo. ¡No, no, 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 no! ¡Y no! ¡No! ¡No me van a pillar! ¡No! ¡No! Y corrí. Corrí sin rumbo todo lo que me dieron las piernas, y los pulmones, hasta que de pronto volví a topar con el mismo claro donde vi al tipo extraño. Ahora estaba desierto. Solo el riachuelo me indicaba que era el mismo lugar. Me paré, y de pronto mi smartphone vibró. Como cuando de pronto el dispositivo encuentra señal y llegan todos los mensajes a la vez. Al fin, pensé. Pero cuando lo cogí, la única notificación era de una red social. De una de esas que te muestran reels aleatoriamente para pasar el tiempo sin pensar demasiado. Y me quedé mirando un reel, y el siguiente como atontado. Y luego el siguiente. El coche se detuvo de manera inesperada, en mitad de ninguna parte. Hay un obstáculo en la calzada. Dijo la cálida, aunque artificial voz de Carmen, el asistente virtual de la compañía en camino de alquiler de coches autónomos. Yo levanté la vista de la pantalla de mi smartphone, y la interminable sucesión de reels encadenados. Qué raro, pensé. La carretera estaba completamente desierta, y no se observaba ningún obstáculo que impidiese el paso. Sentí como si ese momento ya lo hubiese vivido. Una sensación de déjà vu muy intensa, pero no le di importancia. Fin.